Noticias de última hora, mucha gente ha desaparecido repentinamente, hay caos por todas partes, accidentes en las calles, aviones han desaparecido, algunos dicen que una nave inmensa se ha llevado mucha gente, mientras que otros dicen que es el acontecimiento que la iglesia esperaba tanto, el retorno de su señor. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está mi madre? Solo encontré sus tropas y su tibia. Orad todos los días. Mamá, ¿dónde estás, mamá? Dios mío, ¿y mi familia? ¿Dónde está mi familia? ¿Mi esposa? ¿Mis hijos? ¿Mis bebés? ¿Dónde están? Tampoco los encuentro. Oh, no, señor. Me han desaparecido mi familia. Me he quedado solo. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Como he llorado lo que mi padre me decía, que me arrepintiera de mis pecados para yo ser salva. Pero siempre le decía que no, ahora no. Nunca pensé que en realidad pasara esto. Cristo vino, Cristo ha venido y yo me he quedado sola. Oh, Señor. Dios mío, Dios mío, Dios mío. 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 Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Una joven va gritando, mamá, un esposo va buscando su familia. Unos dicen que una nave, mucha gente se llevó, pero escuchen a lo lejos. Alguien grita, alguien grita, Cristo vino, Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay en medio, no hay salida, esta gran tribulación, Cristo vino, Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay en medio, no hay salida, esta gran tribulación. No hay en medio, no hay salida, esta gran tribulación, Cristo vino, y su pueblo se llevó. Una joven va gritando, mamá, un esposo va buscando su familia. Unos dicen que una nave, mucha gente se llevó, pero escuchen a lo lejos. Alguien grita, alguien grita, Cristo vino, Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay en medio, no hay en medio, no hay salida, esta gran tribulación. Cristo vino, Cristo vino, Cristo vino, Cristo vino, Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay en medio, no hay en medio, no hay salida, esta gran tribulación. No hay en medio, 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 esta gran tribulación.